Mi nombre es Carla Elizabeth Serpa del Castillo y soy administradora de la Asociación Promotora Santa Úrsula, propietaria y conductora del Colegio Maestro Redentor, que funciona en la tercera cuadra de la calle Real del Distrito del Tambo y he culminado mis estudios de contabilidad. Pasado algunos años en el cargo de secretaria de la misma institución, comprendí que necesitaba adquirir conocimientos y el expertise necesarios en un mundo laboral y competitivo, que los cargos directivos requieren de preparación y respaldo académico, proporcionado por un centro universitario reconocido y de solvencia, pues de nada servirá un título otorgado por una institución que no fuera conocida. Por eso, tomada la decisión de estudiar, antes de inscribirme, analicé cuidadosamente las ofertas académicas en Huancayo y me decidí por la Universidad Continental, por su sólido prestigio, respaldo, por sus docentes serios y alto nivel académico, además de la conveniencia de los horarios que me permitían estudiar sin descuidar el trabajo que desempeñaba. No está de más mencionar el costo de enseñanza que era muy favorable para mí. Para personas como yo, que cumplen un horario de lunes a sábado y que sin embargo requieren mejorar su nivel académico, las horas de estudio y la forma de preparación son una suma importante, por esto no requerí pedir permiso para asistir a clases y aunque sacrifiqué muchas horas de sueño, no hubo quejas de mi desempeño y mantuve la estimación de mis jefes, a los que muchas veces sorprendí con conocimientos recién adquiridos, destacándome no solo ya por mi labor, sino también por participar activamente en el análisis y control contable, por lo que recibí constantemente elogios. Al transcurrir el tiempo y avanzar con los estudios, se fueron acumulando muchas anécdotas y lo más resaltante y lo que me impactó profundamente fue el día que reuní a la contadora y el presidente de la asociación, pude aportar con mucha naturalidad algunos alcances para el mejor control de los ingresos y la manera en que se gastaban. Lo hice de tal manera que me quedé helada cuando se me quedaron viendo muy sorprendidos. Los conocimientos que adquirí en la Universidad Continental, unidos a los adquiridos en los años de trabajo, se han conjugado de tal manera que he sido designada como administradora y por consiguiente superviso el trabajo de contabilidad. En mi nuevo cargo no acepto a ciegas las recomendaciones e indicaciones de la profesional a cargo, por el contrario, ahora soy yo la que da las orientaciones y señala la forma de cómo quiero que se hagan las cosas. En pocas palabras, he querido dar a conocer lo que ha significado en mi persona el estudiar en el programa Gente que Trabaja de la Universidad Continental, porque a mí me ayudó. Invito a las personas que trabajan a unirse a la Universidad Continental. Tendrán que esforzarse, pero les aseguro que su modo de ver la vida y el futuro que les espera cambiará totalmente. Un saludo fraterno para los estudiantes del programa Gente que Trabaja de la Ciudad del Cusco y Arequipa. Ánimo amigos, los sueños pueden hacerse realidad si le ponemos corazón.